Nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos con Espacio Deportivo, donde encontramos que Puerto Rico dio la sorpresa en la serie del Caribe al quitarle el invicto a República Dominicana 6x4. En Diario Récord, Jovi McArnup, jugador de Jamaica, advirtió que los caribeños no temen enfrentar a México en el Estadio Azteca. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Gracias a Ingrid Martínez. ¿Terminado el tema del Guadalajara? Pues ya. Los damos por la paz en este momento a las chivarrayadas del Guadalajara. Bueno, mañana inicia el Camino de México, el último escalón que tiene para llegar al Mundial de Brasil 2014. Y el primer rival, ¿le podemos llamar rival? Ah, pues sí, es rival. ¿Pero por qué no? No digo, digo. Sí, es. Se lo estoy preguntando. Sí, es rival. ¿Pero por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? ¿Que no es un rival? Le pondrá oposición. Bueno, es otra cosa. Ah, bueno, esa es otra pregunta. Es contra, es ser un rival. Fíjate que tanto es ser un rival. Eso es ser un rival. Si quieren ponerse. No, 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 rival es, sea o no, buena o mala oposición. Es un rival, ¿cómo no? Tan delicado es esto, tan delicado es esto, que si México no se presenta a jugar, pierde tres puntos, así de fácil, y una multota. Sí, además. Entonces, tienes que jugar contra los que te toquen. Sigue. Pero si es un rival. Sí, bueno, es el rival que te toca. Pues sí es. Por lo que quieras, como si es. Está bien, está bien. Ahora, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Que México es infinitamente superior a Jamaica? Tampoco, ¿eh? Yo creo que sí. Sí es muy superior, pero así de que por decreto está ganado el partido, no te creas. Hay que jugarlo, pero yo sí creo que es infinitamente superior a México a Jamaica. Yo diría que si no ganara México sería la peor tragedia del fútbol mexicano. Bueno, de veras, en serio, así tragedia. Si no es Trinidad y Tobago. Tragedia. No. No, 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 no. Por ahí se va Jamaica. No, no, Jamaica está un poquito arriba, está al nivel de Costa Rica. Ahora. No, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Ahora que el fútbol mexicano está por encima. Muy por encima. Sí. Incluso de Estados Unidos. Que es el favorito. Sí. También. Que juegue en su cancha, sí. Ahí deja. Sí, es verdad, es verdad. No exageres. Está muy por arriba. Ahora, porque además, si llegara mañana, por ejemplo, a ganarle 1-0 en México, qué barbaridad. Sí, sí. Te vio. A pena. Sí, sí, sí. No, no, no. Es a lo que iba. No puedes tú vaticinar. Sí, Pablito, aunque pongas así. No, no, Pablo quiere que ganen 10-0. Pablo cree que van a ganar 10-0. Es que no puedes vaticinar, no puedes vaticinar una goleada. No, 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 no. No puedes vaticinar una goleada. Pero México le tiene que meter de 3 para arriba. ¿Por qué? No, qué equivocado. Porque es infinitamente superior México-Jamaica. Bueno, bueno. Porque México tiene ya una estructura de haber asistido a los últimos cinco mundiales, tiene una liga inmensamente superior. Pero eso no lo obliga a meterle 3-0 a Jamaica. Obligación, no. No, 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 no. Oye, pero ¿por qué está obligado? No, 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 yo nunca he dicho esto. Pero dijiste, tiene que meterle 3-0 a Jamaica. Es más, yo pienso que el partido de mañana México va a ser lo estrictamente necesario para ganar el partido. Volviendo a tu casa. Y se acabó. Sí. Volviendo a tu casa. Sí. Oye, oye, espérame. Lamentable. Espérame. ¿Tú le vas a pagar al Chicharito su sueldo si lo lesionan? No, yo no. Ah, entonces ¿por qué le exiges? No, 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 ¿sabes qué? Que salgan a pelotear y que la gente que sí paga un boleto se tenga que conformar. Bueno, a lo que quiero llegar es que muchas veces el rival muy superior no siempre gana primero y no siempre puede ganar con lo que realmente significa. Si pusiéramos en una balanza y de eso se tratara el fútbol, pues sí, yo creo que México sí terminaría ganándole mínimo 4-0 a Jamaica. Pero en el deporte no siempre pasa eso. Totalmente. Son eliminatorias mundialistas, es un rival que ha mejorado muy lentamente en su historia, pero que ha mejorado ligeramente en el fútbol. De modo que yo no veo como una, no obligación, pero no veo que por decreto México le vaya a meter 3-0 a Jamaica. No, pero el asunto es que se, él dijo, es el rival, dijo, rival. ¿Es rival? Bueno, si es rival. Qué bueno, oye, nomás ganan un campeonato y en el 77 ya te sientes tú potencia. Ah, no, no es rival. Jamaica. Bueno, no es rival. Es un equipo que pueda, que pueda representarle en el Azteca. Entonces, ¿sabe qué? Es su adversario. ¿Contra quién va a jugar México mañana? Contra Jamaica. Bueno, contra, pues es su rival. Y si es un adversario. Ahora, yo no los pongo de discutir porque es Jair en infantilismo. Que debe golear y, por favor, eso para mí no existe. Vamos a ver el juego. El objetivo es conseguir 3 puntos porque estás en casa. Ya hay puntos ya. Porque eres mejor. Estás en casa. Ese es el artigo. Y tienes que pensar en muchas cosas. Lo que venga después es otra cosa. Tienes que pensar incluso en la diferencia de goles. En este momento no. En este momento no es determinante. Bueno, oye, a ver. Jamaica también tiene que pensar en eso. Y no sería raro que entregaran un resultado de unos 0. Bueno, a ver, dime una cosa, Miguel. ¿Tú crees? Ya están de las 100. Yo no estoy a poder a todos. Te voy a decir, por favor, no vayan a meter más de 3 goles. Claro, si hay chance lo van a hacer. Le aflojan, ¿eh? No, hombre. Ustedes están en el lugar. Y si pueden meter 5, pues meten 5. Claro. Y a lo mejor nomás meten 2. Sí, claro. También. Sí. Pero eso es. Claro. Así es como debe verse el deporte. Yo no estoy a deporte. En estos partidos los resultados pasan realmente por lo circunstancial. Muchas veces así es. Pasan realmente por lo circunstancial. Entonces hay que hablar. A ver, Pablo. Bien fácil. Ojalá. El mejor equipo del deporte que tú quieras. ¿Siempre es campeón? Los Yankees de Nueva York siempre son campeones. Claro que no. Oye, siempre son el mejor equipo, ¿eh? Pero no siempre son campeones. Vamos. En el deporte, Pablo. Estas cosas pasan. Pero los Yankees no juegan con equipos cuya liga no figura en el mundo. No, 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 no de liga, sino si juegan con los reales de Kansas City que la novena es 50 veces menor. Oye, ni siquiera se puede comparar. No, no hay una serie mundial en la que participen por otros países. Sí, no es que ejemplificar eso. Pues entonces sería la selección de Estados Unidos. Claro. Pues sí. Bueno. Así de simple. Bueno, te has metido en una discusión verdaderamente infantil. Ustedes quieren que gane México 1-0. Yo creo que no tenía nada. No, 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 no. Está muy bien, está muy bien. Yo sí quiero que goleenme. No queremos que gane 1-0. Yo sí quiero que goleenme. Yo a lo que me refiero es que yo quiero que gane México y que se vea bien. Ahora, lo demás por cuántos vaya a ganar, eso lo va a determinar las circunstancias del partido. Yo a lo que me refiero es que la superioridad de México o de lo que sea en el deporte no siempre se refleja en el marcador. Esa no es. No, no, no. En algunos casos, totalmente. Bueno, ¿cuál es el resto de la jornada? Podemos pasar el resto de la jornada. Bueno, a ver una pregunta, Pablito. Échele más, échele más. ¿Cuál es tu marcador para el partido de mañana? Ya que estás hablando de goles, ¿cuál es el marcador? Bueno, ¿me ves una bola de cristal? No, tengo una bola de cristal. Pero dijo que tenía que meterle 3-0. Yo creo que debe meterle. Debe, debe. No, por supuesto. Dijo, no es obligación, pero debe. Es una gran selección la mexicana. Una gran selección. Es una superpotencia, sin duda. No, no, no. Es una gran selección. Déjalo. Creen. Creen que Jamaique está a su nivel. No, no estamos diciendo que está a su nivel. Oye, ¿quién ha dicho que Jamaique está a su nivel? Oye, ya, oye. Nadie ha dicho que está a su nivel. Oye, ya, oye. Oye, bueno, estos que están locos. Por eso estaba yo yendo a los partidos. Es algo tan absurdo. Ya sigue. ¿Quieres después hablamos de mí? Ya sigue, por favor. Panamá contra Costa Rica. ¿Sí son rivales esos o...? Yo supongo. Tú los pones al nivel. No, no, nunca dije que al nivel, Pablo. No, no, no. Otra vez, Jamaique. No, pero de Costa Rica. Jamaique no está al nivel de Panamá. ¿No te parece que Jamaique está al nivel de Panamá? Panamá nunca ha ido a un mundial. De acuerdo, de acuerdo. Pero ¿no te parece que un juego entre Jamaica y Panamá sería nivelado? Sí. ¿No te parece? Más nivelado. Por supuesto que el señor dice que no. No disputas, hombre. Creo que es más rival Costa Rica. Panamá contra Costa Rica. ¿Cómo estás eso? Costa Rica. No caigas en la trampa de esto. Panamá contra Costa Rica, señor. ¿Quién? Panamá, Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, yo creo, a pesar de que se va a jugar en Panamá, y que Panamá hizo una muy buena primera ronda. Y se calificó. Honduras-Estados. Yo me sacan el empate. Tú vas con el empate, perdón, Beto. Vas con el empate. Interesante porque Panamá es la gran sorpresa de este hexagonal. Exacto. Es la gran sorpresa del hexagonal final. Ahí está. Y el tercer partido, Honduras contra Estados Unidos. ¿A dónde? En Honduras. En Honduras. Arráncale en Honduras. Pues yo creo que todavía Estados Unidos. Yo creo que en Honduras, Honduras va a sacar por lo menos el empate. Es una plaza muy complicada. ¿Qué puede ser? Jugar ahí. Muy difícil. Yo voy con Honduras, con los catrachos. Yo voy con Honduras. Yo creo que va a ser una aduana difícil para Estados Unidos-Honduras. Usted va con el empate. Bueno, ahí está. Arranca mañana la eliminatoria. Entonces, hexagonal final rumbo a Brasil 2014. Mañana estaremos platicando de toda la jornada FIFA porque hay partidos muy interesantes. Brasil va a estar enfrentando a Inglaterra, Alemania, Francia. Va a ser una jornada muy, muy futbolera, muy interesante la que complementa. Está bueno. Está muy buena. Está muy buena. Vamos a hacer una pausa. Dos treinta y dos ochenta cero cero. La cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes para que participe con nosotros. Es breve. Volvemos.